Queridos amigos de Costa Rica, normalmente no suelo nunca leer comunicados, pero debido a la importancia de lo que está a punto de acontecer en vuestro país, por favor, permitidme leer lo que he escrito porque no me quiero olvidar de nada. En 2019 visité vuestro maravilloso país porque me hicisteis el honor de invitarme a encabezar la marcha del Día del Orgullo Gay y me sentí feliz de esta invitación porque no hay un país en Centroamérica que haya luchado más por los derechos del colectivo que vosotros. Puede conocer a gente maravillosa y valiente como Ana Elena Chacón que con su lucha respaldada por un gobierno valiente han conseguido dar pasos muy importantes para la transformación de la sociedad en algo más justo para todos los seres humanos. Este año quería ir a celebrar con vosotros en un gran concierto la entrada en vigor del matrimonio igualitario y desgraciadamente no ha podido ser por la situación que estamos viviendo actualmente. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de estar de alguna manera presente dando las gracias por el cariño que esa preciosa tierra me ha dado, pero sobre todo por el inmenso paso que habéis dado y que ocasionará que otros países del continente lo sigan. La igualdad entre seres humanos, sin depender de su orientación sexual, debería ser algo indiscutible en el mundo. Y aunque se han dado grandes pasos para ello, la lucha sigue activa porque aún hay muchas cosas que hacer y muchas barreras que derrumbar. Pero nosotros lo haremos desde el amor y el respeto. A cada insulto dedicaremos una sonrisa. Porque aquellos que nos insultan lo único que tienen es miedo. Y nosotros no tenemos miedo. Y debemos mostrarles que el mundo, esa estrella donde vivimos, será mucho mejor el día que todos seamos iguales. Costa Rica, sois pura vida. Y os doy las gracias por tanta, tanta, tanta valentía. Y en 2021, si Dios quiere, por supuesto que estaré allí cantando con todos vosotros para que tiemble cualquier muro que se nos ponga por delante. Pura vida. Os amo. Si, acepto. Si, acepto.